El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, en gira por Manzanillo, entregó 3.000 becas en el nivel de educación básica a estudiantes de secundaria y primaria, con promedio de 9.5 en aprovechamiento escolar. El evento se desarrolló en el casino de la feria, en donde el mandatario dio a conocer que en estas becas, 2.000 en el nivel primaria y 1.000 en secundaria, el gobierno estatal y el ayuntamiento de Manzanillo invirtieron 4.100.000 pesos. El gobernador señaló que la educación y la preparación es lo más importante que pueden heredar los padres a sus hijos. Estamos haciendo equipo, no solamente en becas, en uniformes, en vivienda, en otro tipo de apoyos de educación, como puede ser la movilidad internacional, que es el apoyo, el apoyo, para que podamos ser hijos y hijos y bienestar en las familias manzanillenses. Por su parte, la presidenta municipal de Manzanillo, Graviela Benavides, reconoció que desde el inicio de la administración estatal que encabeza Peralta Sánchez, se ha trabajado de manera coordinada, en donde dijo para 12.1 Noticias lo siguiente. Son de las escuelas públicas, son una inversión de 4 millones de pesos, con una capacidad para poder entregar 1.800 becas de primaria y 1.800 becas de secundaria. Entonces estamos muy contentos, es la primera entrega del año y la gente ya está recibiendo ese apoyo. Esto se hace gracias a la aportación que hace el Estado, que combinado con recursos municipales, llegamos a la inversión de 4 millones de pesos. En un sondeo realizado para el Instituto Colimense de Radio y Televisión, señalaron que el apoyo educativo es fundamental para la niñez en su desarrollo escolar. No, pues buenísimo, buenísimo el apoyo, muchas gracias. Es una bonita opción para que los niños sigan subiendo de calificaciones. Muy bueno lo que hacen, muy bueno el apoyo. Pues está muy bien porque ayuda para que los niños sigan estudiando y le echen más ganas a ellos también. Informo para 12.1 Noticias, Pedro Velázquez con imágenes de Guillermo Romero.